Ahora fue en la colonia Providencia de la capital Tapatía donde a través de una cámara de vigilancia quedaron captados dos sujetos haciendo todo lo posible por ingresar a una casa y robar. A decir de los vecinos, es raro que sucedan estos hechos ya que ese es un lugar seguro para vivir. Fueron dos los presuntos ladrones que madrugaron para hacer de las suyas en la colonia Providencia. Las cámaras de vigilancia marcaban las 5 con 7 de la mañana del martes 28 de noviembre cuando dos hombres que circulaban por la calle Bogotá se detienen afuera de una casa, observan por debajo del portón de la cochera, vagan por el lugar por unos minutos hasta que finalmente se atreven a utilizar su fuerza para levantar el portón y escabullirse por un pequeño espacio que se forma. Es en la casa marcada con el número 2863 donde se observa a dos individuos. Uno de ellos levanta esta parte del portón mientras el otro ingresa al lugar. Buscamos a los afectados para conocer de primera mano los hechos, sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna. Los vecinos se desconcertaron ante tal hecho, pues aseguran que es un lugar seguro para vivir. Ay, pues súper bien, la verdad. O sea, yo llevo aquí como año y medio, pero pues muchas de las familias de aquí pues ya llevan generaciones viviendo aquí, todos bien tranquilos, todos bien a gusto. O sea, nunca me ha tocado ninguna experiencia negativa. Incluso las personas que llevan prácticamente toda su vida habitando en dicha colonia comentan que nunca han escuchado sobre robos en la colonia ni han sido víctimas de ellos. Ay, pues yo nunca he sufrido de nada, la verdad. ¿Nunca le ha pasado? No, y tengo 40 años viviendo aquí, por esta zona. Por su parte, la policía de Guadalajara informó a través de su enlace de comunicación que revisaría el caso. Con imágenes de Tania Hernández, Yanely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.